Vámonos al ritmo de cumbia, hoy para toda la banda y en especial hoy para mi bro Publicidad de la cabra Los Ángeles, California El Rey del Chévere, que chévere Venga el sabor El Rey del Chévere, que chévere Oye que bonita cumbia, al ritmo del huepa Oye que temón, bien loco Que bonita cumbia, corregida y aumentada Al ritmo del huepa El Rey del Chévere, que chévere Oye que rolo Hoy para mi hija da La yo se, yo se, yo se, yo se, yo se, yo se Para la Fox, venga el sabor Hoy saludos para Marisa, Fernanda Torres Venga el sabor sabroso El Rey del Chévere, que chévere Hoy saludos para la muñe Y que baile la muñe La muñe, 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 muñe Muñe, 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 muñe Qué qué Hoy la muñe Al ritmo y al sabor Del Rey Chévere que chévere Ay papaya El Rey del Chévere que chévere Oye que sabor Daddy la voz Hoy para mi carnalito Chucho Castañeda Hoy para Toto el sabor Toda la organización Maravillosos de la cumbia Hoy hasta Guerrero Estás escuchando Daddy la voz Hoy saludos para Alejandro García Y hoy para mi hija de Yaracel Ramírez Hasta el pueblito de Rocha Estás escuchando Daddy la voz Y que vengan los pitujos Toda la trece El rodeo Ven el sabor para ellos Y hoy para Jairo Donde quiera que se encuentre El Jairo, 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 Jairo Queque Hoy que ven en los pitufos Toda la trece El rodeo Guanajuato Al ritmo de Cumbia Al ritmo de Cumbia Que la baila, la goce y flujo Queque El rey del chévere, que chévere Date la voz Dale guas A la cumbia El rey del chévere, que chévere Ojos negros Ojos negros Ojos negros Estás escuchando Adelar la voz Hoy nada más que sabor Hoy para Osvaldito Juárez Venga el sabor sabroso El rey del chévere, que chévere Hoy no más Hoy para el pelón, el poninas Puro Poblito Cumbiambero Queque Hoy saludos para mi hijado, Miguel Rangel Hasta el Poblito de Rocha Ritmo suave Hoy para la banda Ojos negros Que bonita cumbia Para publicidad de la cabra Los Ángeles, California El rey del chévere, que chévere Hoy para mi bro Carnalito Mix Toluquita la Bella Y hoy para Carlitos San Antonio, mi huaca en Puebla Hoy no más Hoy para toda la banda Sanchucos El pelón Y su compo el poninas Venga el sabor para ellos Ya unos momentitos más Muy carnalito Monster La voz El rey del chévere, que chévere Queque Que bailen los Sanchucos Todo el Poblito de Rocha Ese pelón y el poninas Hoy para Oswaldito Juárez Y bueno para toda la banda Hasta el Poblito de Rocha Saludos Saludos Gracias por ver el video.